Alicia Machado, le falta el respeto al Puma. Sí, sí, Carmen. ¿Puedo mostrarle por debajo cosas? No. No. Por ejemplo, el plato. No. Es boca, es oído, es boca. Ya empezó el kinder. Bueno, esa frase que dice el Puma de ya empezó el kinder es lo que hace que Alicia Machado se moleste, ¿no? Porque le está queriendo decir que empezó ella a molestar. A ver, Puma, vamos a empezar a competir tú y yo. Así que tengo todo el derecho de preguntar lo que se me antoje. Bueno, está hablándolo de una forma bastante, yo creo que una falta de respeto gravísima, porque es un hombre mayor. Y necesito que en este reto me escuches. El Puma es muy adorado, muy querido, muy todo. Pero es una persona que ya está grande, que está mayor y que de repente tiene esos ataquitos a veces de necedad. De necedad. Bueno, todas las personas cuando llegan a una cierta edad, mi abuelita también era un poquito necia, pero yo creo que a veces la experiencia no es en vano. Definitivamente, Alicia, yo no sé qué traer el día de hoy. Normalmente en los retos de pareja se pone media loco. Bueno, continúa. Sí, lo que estás oyendo. Pero eso es que hoy en día hay tanta falta de disciplina en este... Oh, guau, le gritó. Sí, lo que estás oyendo. No, 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 no. Así no, Alicia. No, 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 no. Yo tampoco, yo tampoco. Necesito que me oigas. Porque secos. En resumen, van a tener 60 minutos para preparar sus platos gemelos. Pues yo creo que ninguno de los participantes le está causando gracia a la forma en que Alicia Machado le está hablando a José Luis. En la olla de presión donde después vamos a poner el cerdo. Bueno, la verdad es que ella también está presionada. Mete la yuca y la zanahoria que está ahí. ¿Qué va a hacer realmente? Granos y proteína. Hay que hacerlo todo, múntalo todo y al final vemos que no se... Puma, adelante por favor. Gracias. Ahí justamente van a mostrar el plato de ambos, tanto de Alicia Machado como el de José Luis, el Puma. Y al final van a elegir quién se queda y quién se va. Porque vi que había quedado mucho más parecido de lo que yo me imaginaba. Puma, ¿qué sabes hacer? Hubiese sido mucho más fácil. Acuérdense que ella también estuvo en la casa de los famosos y ganó este reality y desde ahí como que se le han subido los humos. ¿Sabe más? Pues ayuda al que sabe menos. El primer grito que yo le hubiese hecho a Puma, Puma, ¿qué puedes hacer de todo lo que hay ahí? Y yo me hubiese adaptado a él, no él, a ella. Un reto de empatía y comunicación. Un dicho que a veces dice donde hay confianza da asco y no está bien. Cuando trabajamos en pareja es como... Todos están molestos, incluso el jurado. Incluso el jurado no está nada contento con la actitud que ha tenido Alicia Machado para con el Puma y por eso la están tratando de corregir, pero ella no se deja definitivamente, ¿no? Entonces, como que se molesta un poco por lo que le están diciendo justamente de José Luis y eso hace que pues obviamente se moleste aún más ella, ¿no? En todo caso, veamos a quién le dijeron. Abandona La cocina De Top Chef VIP Es ¿Quién será? Ahí van a decirnos. Eres tú ¿Quién? Mucho suspenso esto. Puma Te quiero. Pero eso no es todo. Miren la actitud que toma la ex Miss Universo Alicia Machado cuando lo eliminan a José Luis, su compañero, del que ella era líder, del grupo del que ella era líder y no supo manejarlo hasta que pues se decidió por hacer un plato mal y lo eliminaron. Pues no, o sea, Alicia tampoco lo fue de gran ayuda. La cocina De Top Chef VIP Ese perdido Gracias Se va, no se despide, no lo abraza, no se conduele de la mala noticia que le están dando al Puma. Se salió de esa cocina, me parece que dejó clarísimo sus valores y su manera de tratar. Y esto hizo que la gente la repudiara no solo en el programa sino también en las redes sociales y quien se manifestó fue la hija del Puma diciendo lo siguiente Esto es deplorable e inadmisible, las canas se respetan y espero que Telemundo tome cartas en el asunto Porque el mensaje es nefasto Búrlate, mofa y respeta a las personas de la tercera edad y serás premiada ¿Qué quiere decir con serás premiada? Que te quedarás en el reality y hasta lo ganarás Entonces Liliana, que no está nada contenta con la actitud que tuvo esta mujer con su padre Pues está bastante molesta y dolida Eso por un lado No, ya sabemos que ha tenido problemas con su papá y todo lo demás Pero ustedes saben que al final madre es madre y padre es padre y son intocables, señores Y qué bueno que ella haya salido a defender a su papá en este momento donde más la necesita Y que pueda mostrar todo lo que ella pregona, que es amor, perdón y todo lo demás Yo quiero saber tú qué opinas acerca de la actitud que ha tenido Alicia Machado con el Puma ¿Tú crees que a los mayores se los respeta por la edad o porque generan respeto? Te voy a leer aquí abajo en los comentarios Dale like a este video, comenta y síguenos